Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, licenciado. Muchas gracias a todo el público en general. Como usted lo ha dicho, la Policía Nacional de Honduras también lamenta profundamente los actos trágicos ocurridos en el sector de Dixon Coe y se han iniciado ya las diligencias constructivas. Este acto violento donde lamentablemente han perdido la vida varias personas, el incidente tuvo lugar este viernes 23 de agosto alrededor de las 8 de la noche cuando se recibió una llamada al 9-11 informando sobre este ataque con armas de fuego en una residencia que funcionaba como un salón de belleza en Dixon Coe. Al lugar de los hechos, los agentes de la UDEP-11 departamental de Islas de la Vía encontraron a tres personas fallecidas en la sala de la vivienda y también entre ellos un hombre y dos mujeres. Todos con heridas de bala. Una cuarta víctima también del sexo femenino fue trasladada al hospital de Semesa donde lamentablemente falleció. Las víctimas ya han sido identificadas como Héctor Gabriel Boden de 35, Suani Marilis Armiento Ruiz de 32, Canicha Boden, también Katie Boden. Las acciones policiales han sido inmediatas por orden del señor titular de la Secretaría de Seguridad y por el orden del señor director general de la Policía Nacional quienes enviaron un contingente de más de 20 efectivos de la DPI, de inspecciones oculares, también de ubicación y capturas y acompañados con fiscales del Ministerio Público. Ellos dieron protección y resguardo al lugar y donde se está haciendo la investigación. Los operativos se están realizando estratégicos en toda la isla para localizar y capturar a la persona o las personas responsables. La investigación y la recolección de la evidencia no se ha dejado esperar. Ya se hizo el proceso que es riguroso de dedicación de las cámaras de seguridad en el área para recabar evidencia crucial. Además, el área fue acordonada y se llevaron a cabo las diligencias correspondientes incluyendo el levantamiento cadavérico de las víctimas por parte de Medicina Forense y estamos solicitando ya la colaboración institucional con el Ministerio Público y demás autoridades. También se está ofreciendo, como usted lo dijo, una recompensa de 300 mil lempiras a la persona que nos asista a dar información que sea fidedigna para darle captura al supuesto hechor. Hasta el momento, comisionado, ¿qué móvil están manejando por el cual se dio este hecho criminal anoche? Y bueno, a casi 24 horas de que ocurrió el mismo, ¿ya se ha establecido un móvil? Bueno, déjenme... Permítanme decirle, licenciado, a todos los clientes, que los trágicos eventos derivaron en la pérdida de estas vidas y esto pone en evidencia el problema social profundamente arraizado en nuestra sociedad. Aunque las autoridades policiales se esfuercen por mantener una presencia constante y activa con operativos en estas comunidades, es fundamental entender que los conflictos, posiblemente pasionales, entonces este sería uno de los posibles móviles, no estamos diciendo que este es, pero podría darse este el caso o disputas personales. Estas suelen originarse en torno a la íntima relación entre dos personas o tres personas que son difícilmente predecibles y controlables por la Policía Nacional u otra autoridad. Estos actos violentos son un reflejo de la decisión personal que los perpetradores toman basadas en los intereses individuales que tienen, impulsados por emociones desbordadas y en muchos casos una falta de control sobre las mismas. Estas decisiones, aunque condenables, están profundamente influenciadas por la educación, la poca educación, la cultura y el entorno social que moldea a cada individuo desde su infancia. Y la realidad es que a pesar de los esfuerzos de prevención y vigilancia por parte de la Policía Nacional y con el apoyo que estamos recibiendo de las Fuerzas Armadas, la naturaleza humana y las dinámicas personales a menudo escapan de control de las autoridades. El comportamiento de una persona en situaciones críticas está influenciado por este conjunto de factores complejos que incluyen la educación recibida, las experiencias en la vida, el entorno cultural en el cual se desenvuelve por eso la Policía Nacional de Honduras continúa trabajando incansablemente para proteger la ciudadanía y hacer justicia pero también es consciente que estos problemas requieren una respuesta colectiva multifacética que involucre a toda la sociedad hondureña. Ya los fiscales están con la subcomisionada Posadas, jefa departamental y están trabajando aún en las hipótesis de lo que pudo haber pasado. Puede ser desde un problema pasional, podría ser desde un problema como se escucha también de peleas por una casa y ya habían quejas también de una persona que le querían quitar una propiedad entonces estamos viendo que no es un crimen organizado sino que problemas entre personas.